qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de esta camioneta toyota tacoma la cual es una bestia del drift con motor nascar y bueno comencemos con la ayuda de toyota racing development la cual es la la cual es la división deportiva de la compañía japonesa y el toque del diseñador john civil esta tacoma es una de las picas más salvajes y un competidor multidisciplinar y bueno hablemos un poco de aquello bueno todo el mundo conoce el famoso juni track de quien blog uno de los picas más una de las picas más locas que se haya creado jamás pero seguro que no muchos conocen este ejemplar del que no hay que envidiarle mucho se trata de una toyota tacoma que ha sido transformado para hacer drift quiere decir derrapes y otras competiciones pero que en este caso además esconde bajo su carrocería un motor de nascar de 900 cv de potencia bueno este modelo fue obra de brad de berti que ha recopilado todo el proceso construcción en twin turbo un programa de televisión de la cadena discovery channel y bueno para hacer realidad de este modelo nacido de la mente del diseñador john civil el equipo ha contado con la ayuda de la ya mencionada división la ya mencionada división deportiva de toyota toyota racing development trd para terminar su construcción en sólo 90 días el resultado su trabajo es una picada que al igual que la ford f-150 de quien blog ahora es totalmente transformado y pegado el suelo poco ha quedado del modelo original a excepción de la cabina y la estructura del parachoque frontal mientras que ha recibido elementos como una nueva jaula de seguridad de acero toma de aire en el techo una carrocería más ancha y agresiva y un esquema de colores de gris naranja y negro con lo que se gana toda la mirada allá donde va incluso se ha llegado a instalar una nueva cama personalizada a la que nos falta un enorme alerón trasero o spoiler bueno pero sin duda el elemento más especial de este modelo conocido como de performance track cuenta con un motor tipo v8 trd de nascar que tiene que ofrece una potencia de 900 cd con lo que está tacoma no sólo se convirtió en un serio competidor en drifting sino que también en pruebas de rally cross en real incluso carrera en asfalto como bien muestran las publicaciones a través de la cuenta instagram que enseña a través de quiero decir la el medio instagram que enseña los distintos pasos en que ha quedado este proyecto desde su nacimiento habrá que seguirlo muy de cerca de hecho parece que estos días los están pasados lo que lo ya durante estos días ha estado pasando precisamente en daytona seguramente tendrá alguna clase de aparición durante el padre bueno el pasado porque como sabemos tuvo una clase de aparición durante el fin el pasado fin de semana en la famosa rolex 24 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau y